Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, pues los saludo, mi nombre es Higinia Borsani Cruz, para los que no me conocen y los que sí, pues les mando un saludito a todos, gracias por ver mi canal. Y este, pues hoy me tocó quedarme en casa, porque también ya, dice mi hermana, ya te vamos a comprar un trompo, dice... Porque no haces parada. Ahora, vamos a hacer el día de hoy el remedio para la tos, que me pasó la señora Julia, por ahí ya me lo pidieron, y es lo que me estoy tomando, me está ayudando mucho, y pues hay que hacer lunch, porque tienen que comer, y para que vean que sí sé hacer tortillas, voy a hacerles unas tortillas, yo no ocupo máquina, a mí me gusta hacerlas aquí en la, sobre la mesa, y ocupo poner un, una telita, un limpión, o una servilleta, como ustedes le quieran llamar, y hay que hacer una bolita de, de masa, previamente la masa, pues, ya que está molida en el molino, hay que pasarla en el metate, yo no tengo metate, pero, este, soy, soy prófuga del metate, así les dicen a las muchachas, o a las señoras, que se van a vivir a la ciudad, y pues allá no usan metate, entonces, soy prófuga del metate. Este, hay que batir la masa, si es que está muy dura, si salió muy dura, hay que batirla, y ponerle un poquito de agua, y ya que está de una consistencia suave, pero no, que no se deshaga en las manos, pues ya hacemos las bolitas de masa, eso ya es al gusto, al tamaño, en Oaxaca hacen unas tortillotas bien bonitas, grandotas, yo no puedo, mis tortillas son al tamaño de mis manitas, entonces, se hacen las bolitas, y a estos se les llama tishtales, se hace el tishtal, y se empieza a amasar en las manos, lo ponemos en un plástico, nosotros en una bolsa, previamente, una bolsa normal, la doblamos así en triangulitos, y la cortamos, de esta forma, pues nos sale un círculo, pueden hacerlo de la forma que quieran, pero lo más cómodo es un círculo, porque nuestras tortillas son redondas, entonces, ponemos el tishtale, y con esta mano, con esta parte de la mano, le vamos aplastando, y con esta otra, le vamos girando la tortilla, así, es cosa de que practiquen, y se acomoden, este, para que les quede su tortilla circular, suave y delgadita, miren, ya quedó mi tortilla, ya, después la vamos a sacar del plástico, la tomamos de un lado, con la otra mano, la dejamos caer, le despegamos el plástico, y la dejamos caer en nuestro comal, que ya está previamente caliente, y así sucesivamente, ahorita vamos a hacer de almorzar unos huevitos escondidos, con las tortillas, este, recién hechas, y bueno, aprovechando que estoy aquí en casa, que me tocó, pues, descansar, vamos a mandar saludos, quiero mandar saludos, a, al señor, Carlos Ramón Garibay, y a su esposa, Edith Jiménez Salva, del puerto de Veracruz, cuando ya esté cocidita, le vamos a dar vuelta, del puerto de, de Veracruz, también, al señor Armando Rivero, él nos dice que la canción que estábamos cantando ese día de la, de la mula, de la mula, es una canción del compositor colombiano Cresencio Salcedo, se llama El Año Viejo, Muchísimos, hemos escuchado esa canción, pues, un saludo, señor Armando Riveros, hasta Colombia, muchísimas gracias por escribirnos. Saludos también al señor Juan Bonilla, de Xochipulco, Puebla, nuevamente, le envió un saludo, y le quiero responder a todas esas personas que me dicen que sí, que sí, sigo, sigo teniendo en venta la, la mulita, la tracker, es una Geo Tracker, modelo 91, estándar, 4x4, el motor, pues, todavía está muy fuerte, les digo que yo jalo un remolque con ese, que el remolque ahorita está, está ahí parado porque, se volaron ya las llantas, ya se reventaron, y no he podido conseguir llantas de ese tipo, entonces, estoy viendo si le cambio la masa al, al remolque para que le pueda poner unas llantas más comunes, mientras tanto, pues, está en venta la tracker, por ella pido 90, 90 mil pesos a tratar, pero, pues, es a tratar, el hecho de decir a tratar es que, pues, podemos negociar, no me vayan a salir como un señor que me dice, no, pues, yo te doy 30 mil, tampoco, se pasen, no sean crueles, es una camioneta muy bonita que está, ya le he cambiado muchísimas piezas que, pues, por el año, se han, se han ido deteriorando, entonces, pues, está funcionando muy bien, ustedes han visto yo en esa, voy, vengo, voy incluso a la ciudad de Puebla en esa, y, obviamente, no son camionetas para correr, a lo más que, que, que la levantes a 100, a 90, porque, pues, no son, no son vehículos para correr, pero, pues, en el todoterreno, es, una chulada, no, no me, no me ha dejado, gracias a Dios, en ningún lado, y, pues, jala muy bien, la vendo, pues, porque, como les comento, yo necesito una pick-up, más, y, pues, va a haber gente que, que va a venir, yo necesito un vehículo más amplio, para poderlos transportar, para poderlos llevar, y, y, este, pues, es más cómoda, ¿no? Porque no sirva, o porque sea un mal vehículo, yo que más quisiera poderla conservar, restaurarla por completo, darle un baño de pintura, y, cambiarle las llantas, ponerle un tumbaburros, un, no sé, muchísimas cosas que quisiera hacerle, pero, bueno, las posibilidades son otras, y, este, y, pues, toca venderla para, para poder completar, para una, una pick-up, este, pues, ahí está el dato, y, aquí van las tortillas, miren, si se están inflando, para que vean, dicen que cuando se te inflan las tortillas, ya te puedes cazar, lástima, Margarito, no estoy cazada, estoy juntada, pero, ya no me dan permiso, pues, así es, amigos, este, quiero mandar también un saludo al señor Julio César, Jacinto Domínguez, que nos escribe desde Guadalajara, Jalisco, un saludo al señor Jacín, Julio, perdón, al señor también, Adriana Costa, le envió un saludo, él dice que soy una mujer 4x4, puede ser que sí, manejo una 4x4, y ando en todo terreno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todos los comentarios tan, tan bonitos que, que me hacen, que, pues, me despierto con ganas de leerlos, porque, me motivan, a seguirle echando ganas, a un día más de, de trabajo, a un día más de, estar pensando que, que, que cosa bonita y nueva les puedo subir, les puedo compartir, y pues, vamos a hacer las, los huevitos escondidos, ahorita con esa que se está esponjando, le voy a enseñar cómo se hace un huevito escondido, a mi hija le encantan, para aquellas personas que no comen grasa, quieren lo pueden hacer frito, o lo pueden hacer, así en el comar, cuando estén haciendo sus tortillitas, ya tenemos la tortillita esponjada, miren, entonces ya una vez que está esponjadita, le vamos a hacer un, un orificio por la orilla, yo utilizo una cuchara, porque, aquí está, yo utilizo una cuchara, porque está caliente, entonces ya que tenemos, el agujerito, ya tenemos así la tortillita, le vamos a poner un poquito de sal, y vamos a poner salecita, así adentro, y luego vamos a abrir el huevito, y se lo vamos a poner adentro, así, mucho cuidado, eso sí hay que tener práctica, porque se nos revienta el huevo, y miren, ya tenemos el huevito acá, adentro de la tortilla, no se nos sale nada, y lo vamos a poner a cocer aquí, en el comal, con un hijo de las manitas, ahí está, ahí se va a estar cociendo, cocinando el huevo, comenten a quién se le antojaron las tortillitas, pues aquí seguimos amigos, este, vamos a hacer, la receta, de, el remedio para la tos, bueno, este remedio me lo dio, la señora, este, Julia Figueroa, a la cual le mando un abrazo, muchísimas gracias por pasarnos esta receta, y es lo que yo me estoy tomando, este, esto, se toma para las personas que tienen, tos crónica, o tos asmática, ¿sí? este remedio, se tiene que, le tenemos que dar un, un pequeño hervor, a baño María, por eso yo aquí previamente, ya tengo agua hirviendo, y les voy a dar los ingredientes, es, una taza de jugo de limón, todo va a la licuadora, todo se va a moler, una taza de jugo de limón, le vamos a poner, una taza de cebolla morada, tiene que ser cebolla morada, de preferencia, no es muy rico, pero, funciona, 100% recomendado, 12 ajos, yo aquí tengo, la próxima de 12 ajos, si son grandes sus ajos, pues, póngale un poquito menos, y, una taza de miel, miel de la que usted tenga, de preferencia, tiene que ser miel natural, yo le voy a poner, esta mielecita, que es dulce, porque, este, porque la cebolla, y el ajo, no le da muy buen sabor, entonces, con esta miel, es, una taza de miel, también, ¿sí? este remedio, pues, les va a durar, un buen, se tiene que tomar, una, tres cucharaditas, al día, puedes tomar, una mañana, una en la mañana, una en la tarde, y una en la noche, una en la mañana, una en la tarde, y una en la noche, bueno, una vez que tenemos, todos los ingredientes, los llevamos a la licuadora, y se le da una buena molida, en la licuadora, bueno, una vez que los tenemos ya, una vez que los tenemos, ya bien molidos, ya está listo ahí, vamos a ponerlo, a baño María, vamos a poner en un recipiente, este queda muy bien, en ese recipiente, lo vamos a poner, a baño María, por cinco minutos, únicamente, ¿sí? ya que está hirviendo el, el agua, lo vamos a poner a baño María, por cinco minutos, y después de este lapso, que se, les da un, un pequeño cocimiento, a los ingredientes, vamos a dejar que enfríe, y lo vamos a poner, en un frasco, tiene que ser de vidrio, para que no se eche a perder, y después de eso, pues va al refrigerador, esto les dura, pues un buen tiempo, el, el remedio este, yo les soy sincero, yo me estoy tomando, solamente una cucharada al día, y pues realmente me, me funciona muy bien, pero quien tienen, ya quienes tienen, una tos ya más fuerte, pues sí, es recomendable, seguir la receta tal cual, tres cucharaditas de, del remedio, para la tos al día, y, pues poco a poco, por cuánto tiempo, bueno, pues dependiendo, cómo ustedes vayan mejorando, y, lo importante es ser constante, es lo que me dice la señora Julia, que ella, ella es asmática, desde hace mucho tiempo, y es muy importante ser constante, no dejar de tomárselo, a lo mejor, pues ir disminuyendo un poco, las raciones, conforme te vayas sintiendo mejor, pero, este, no te vas a mejorar, obviamente, de la noche a la mañana, no es, no es magia, verdad, después de que ya, tengan una tos, de mucho tiempo, pero nos dice, que sí, hay que ser constante, por lo menos, unos dos meses, estárselo tomando, y, se va a notar la mejoría muchísimo, pues ahí están, ojalá, y les haya gustado, el tema que, que elegimos el día de hoy, este, es un gusto, poder compartir con ustedes, y nos vemos en un próximo video, denle like, compartan, y suscríbanse, bye bye.